¿Qué pasa, coleguitas? Soy Xilung666 y estamos ya en el episodio número 3 del Let's Play de Pixel Piracy. Bueno, hemos cambiado, en el último episodio habíamos cambiado de nave, habíamos capturado a este pedazo de barco que parece una especie de ladrillo flotante. Y le habíamos puesto, pues bueno, un poco de comida. Así que vamos a seguir. Otra ciudad. ¿Qué dinero tengo? Hombre, si tiene... Según qué cosas, mira bien. Tiene hasta escaleras el barco, eh. Fijaos. Esto es nivel. Esto es nivel de pirata. El botón negro. No, pero antes... No mataré al gato. Mataré solo la ostra. Por el gato, no da nada en especial. No merece la pena. Porque si nos da otra concha de ostra o una perla, podría darnos una perla, una perla, pues nos podría ir bastante bien. Vale, pues dispara desde donde te dé la gana. El gato lo capturaremos en su momento. De ahora por ahora. ¡Pum! Bueno. Una concha de ostra, tampoco está tan mal. A ver los ítems. Y dos pollos. En fin. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos comprar? ¿Limpieza? No quiero limpieza. Quiero nadando. Quiero vender. Kabum lo voy a vender. No lo quiero. Carra del lobo. Concha de ostra. Bueno, pues ahora sí. Quiero comprar. Quiero comprar natación. Un, dos, tres. Ah, ya no hay más. Voy a comprar. Más. En fin. ¿Qué se va a hacer? Comida. ¿Eh? ¿Ha cambiado la voz? En fin. Carne y galletas marinas. Olla de sopa. Me he enseñado a alguien que no compre la olla de sopa. Y. Que se en diesta. Muy bien. Vamos a ver. Vamos con la. Vale. 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 A ver. ¿Qué voy a subir con esto? Esto. Con el tiempo. No, pues no necesitas fuerza. Oh, vitalidad. Ya estás. Garra del lobo. ¿Dónde estás? Aquí. Pam. A subir. Bien. Perfecto. Venga, vamos. Eso. Eso, grúmetes. Limpiate el barco. Vamos a ver. ¿Cómo están? No paran. No paran. ¿Cuándo han de hambre? ¿Eh? Aquí no hay hambre en todo. ¿Hay persona fe? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a estar abriendo el Capitán Pesca ahí? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo no va a estar hambriento el Capitán Pesca ahí? Quitamos el barco. No, no. La comida está ahí. Yo quería enseñarles a nadar. Vas a nadar tú. Tú también. Que eres mi primer planta que tuve. Por lo tanto, pues. Me caes mejor. Bien. Ya están todos. Y vámonos. Peligro 3. Vale. Peligro 3 no me gusta tanto. Todos 3 ahora. Prefiero Isla 3 que Peligro 3 de piratas. Porque la isla puedes decidir irte sin combatir. Los piratas no tienes esa opción. Bueno, la tienes. Puedes huir. Pero no es lo mejor de este mundo. Te pueden obligar a luchar. Y no es algo que yo quiera ahora mismo. Enfrentarme a gente mejor que yo. Uh. Tenemos a alguien con baja moral. ¿Por qué tienes baja moral? Vamos a ver. Vamos a tomar moral. No quiero pagarte el sueldo. Así que te vas a emborrachar. ¡Hala! Ahora está borracho perdido. Te aumentas la fuerza y la... Y la suerte. Vete a baja giga. ¡Eh! Está bien. Aguantará. Incluso borracho pelea bien este hombre. ¿Por qué eres tan indiferente? ¡Ese sol tan indiferente! ¿Por qué eres tan indiferente? ¡Guarida de pollos! Otra vez. Y ahí, ¿qué es esto? Arañas. Ah, las arañas se envenenan. No me gusta nada. Pero bueno. Da igual. Vamos, podemos. Vamos con las arañas. Sobre todo si le damos a pedradas. 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 No es... Vale. Creo que sí. Se podía matar. Así de esta manera. Como los pollos. Pero por lo visto. A las arañas no. Pero ya me está bien. Ya me está bien. Ahora cogemos todo. Bastante oro. Encima dos sesenta. Porque aquí tengo cincuenta y tres. ¿En qué se lo han gastado ya esta gente? No lo sé. ¿Me puedo coger? ¡Jeje! ¡Vámonos! No puedo coger a la araña, ¿no? No me lo puedo llevar. No. Pues nada. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Venga va. Ahí tenéis. Para que os suba un poco la moral. No voy a tener a Toll. Yendo doblados en el barco. Ya ves tú. Que cuando el barco más se mueva. Más retos van a estar. Vale. A ver. Peligro tres también. No me gusta el peligro tres. Va a peligro dos. Porque todavía. Todavía no podemos. Venga, venga. Sube la moral. Venga así. Prima está estupendo. Hombre, con niebla. Un sol de mirada diferente. Otra vez. ¿Qué de peña? A ver, ya que estáis subiendo de nivel todos. Me interesa subiros todos. Venga, va. Vamos a ver lo que os quiera. Vámonos. Uf. Eh. Cómate esto, anda. Joder, es que me lo están machacando. ¿No puedes morir? No, todavía. Uno, dos, tres. ¿Qué ha pasado? Eh, vale. Sin querer. Creo que me ha matado a uno. ¡No! ¿No? No lo sé. Eh, ¿qué nos hago ya para curarte o algo? Ahora sí, nos han matado a uno. Era un buen hombre. Era un buen hombre. Bueno. No pasa nada. Nos han matado. No pasa nada. Conseguiremos más. Conseguiremos más. Pero tenemos que ir al pueblo. Una lástima, una lástima. Este sigue intacto. No, exacto no, pero sigue bien. Ahí la empezca ahí ya. Un poco más de experiencia. Esto todavía es de crítico. Esto hace combinación. Combo. 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 ¿Vale? Vamos. Sí. Y haremos la pérdida de... ¿Cómo se llame? Y sigamos. Tiene taberna. Tiene taberna. Tiene taberna. Bueno. Tiene taberna. Vamos a... A ahorrar un poquito más. Y intentaremos... Y a los dos más. Hemos perdido un personaje porque tengo una persona de tripulación. No pasa nada. Ni siquiera me acordaba de su nombre. Así que... No hay ningún problema. Tenemos aquí... Dos tribales... Y una estación tribal. Venga vamos a ver. Estación tribal... Me da cosa la estatación tribal. Vamos a ir matando a las ostras. Las armas también suben de nivel. ¿En serio? Venga, muerde a todos. Perfecto. Vamos a hacer esto. Tenemos otro exiles automático. Ya que tenemos diferentes exiles automáticos. Vamos a hacer este hombre también. ¿Estamos teniendo piedras? ¡No! ¡Que es peor que la piedra! ¿Y cómo andamos? Vamos a hacer armas de 5. Pues vaya. Si te pongo esto. Es excelente. Esta que es nivel 2. Vale, a ver. Ojo con la estatua tribal. A ver que nos va a pasar. ¡Bien! Un TP. Venga. ¿Que te pongo a ti TP? Me interesa que ganéis más experiencia. Ya está. Pues vámonos. Vamos, vámonos. Vámonos. Hemos quedado en 3. Hemos 4. Hemos 5. Nosotros éramos 5, pero podemos haber perdido perfectamente a 2, si, hemos perdido a 2 en realidad, hemos perdido a 2, yo había pillado a 3, no? Ah, y no lo se, bueno da igual, ha muerto G, punto. Da igual, muere gente, no pasa nada, mientras no muere el capitán, el resto, los que sobrevivan serán fuertes. Ataque, vamos mis valientes, es la misma embarcación. A ver, los que suben directamente, pum, venga vamos. No quiero que sobreviva ninguno de los suyos, venga. Eso es. A ver, los botones negros. Y a estos que les ven. Y con el dinero que pillemos, cuidado, 300 de oro, perfecto. Con esto vamos a poder pillar tripulación buena. A ver bien esto, nos vamos. A Kornik. A las islas. No van, después de morar bien. Venga, ahora te voy a borrarse a sandía, que buena. Pues para ser uno, hay bastante gente. Bueno, estos a base de pedradas en la cabeza. Estos aguantan bien. Venga, vamos. A tomar viento, perfecto. Pum. Pum. Se ve eso, un rosario. Un rosario, eh. Exiles. ¿Qué es el rosario? 5% probabilidad de crit. Eso está bien con esto. Exil automático, ya tiene que más. ¡Vamos! 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 ¡Moveos! Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Descanse en paz. Pues quien sea. Ya muerto. No se como se llamaba. Y nada. En el próximo episodio, más.